Si bien una de las funciones sustantivas de la Universidad Autónoma de Sinaloa es la de formar jóvenes con alta calidad y con ello desarrollen sus sueños profesionales a futuro, también otra de sus tareas elementales es la de incidir en una mejor sociedad. Es por ello que la mañana del 22 de enero, cientos de universitarios dieron testimonio de esto, al participar decididamente en diversas actividades que dieron pie al exitoso Maratón Internacional de Culiacán 2023. Un ejemplo de este elemental trabajo fue el que realizaron estudiantes y especialistas de las Facultades de Medicina y Enfermería en el Área Médica de Recuperación, quienes desde muy temprana hora se dieron cita para estar atentos en lo que necesitaran los más de 3.500 corredores del evento. El doctor Alfredo Rubio Figueroa, quien encabezó este grupo de universitarios de salud, destacó que es sumamente relevante para la UAS el estar año con año en esta tan importante carrera. Es por ello que solo para esta área se contó con 13 fisioterapeutas ya especializados, 11 jóvenes del quinto año de dicho especialidad, que apoyaron en el área crítica, en donde uno a uno fueron llegando los corredores que requerían masaje, pero además en esta área estuvieron apoyando un sinfín de médicos, pasantes y jóvenes estudiantes de enfermería, quienes valoraron presión arterial y atendieron cuando se requirió algún caso de deshidratación. Créame que es algo muy importante, nuestro señor rector, el doctor Jesús Madueña Molina, nos ha instruido en que se participe la familia y tratar de borrar un poquito la imagen que se presentó hace unos días por aquí y dos o tres años atrás también, que no nada más somos este tipo de eventos de violencia y todo, sino que también sabemos organizar eventos de esta naturaleza, de Maratón Internacional de Culiacán, que es con causa, porque todos los remanentes que quedan de este maratón van al grupo de GANAC, de apoyo para niños con cáncer. Por su parte, su ilengua Adalupe Amador Cruz, estudiante de la carrera de enfermería y quien formó parte del numeroso grupo de jóvenes universitarios que de manera decidida contribuyeron con lo aprendido en el aula para atender a los miles de corredores, mencionó su satisfacción de ser parte de esta experiencia que en verdad mucho les deja de aprendizaje. Para mí representa mucho estar aquí, ya que podemos hacer lo que más nos gusta, lo que más nos llama la atención como estudiantes, como enfermeros, aquí en eventos masivos, muy importante para nosotros servirle a la población como universitarios UAS. Cabe señalar que durante todo el recorrido de la competencia, dos ambulancias de atención básica de la universidad estuvieron atentas con personal capacitado para dar servicio médico a cualquier corredor que lo requiriera, teniendo perfectamente establecidos dos puntos para atender el código infarto en caso de que así fuera requerido. Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinalo 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 de Sinalo